Pero sí, esto es secuencial Secuencial Wow, ¿tú más a ver? ¿Estás conmigo? Sí, por supuesto ¿Todo lo que venía por acá? Sí Sí Yo noto, fíjate A ver, no todos, los frenos bajan Cuando bajan, ya no frenan tanto a la hora de dar la vuelta Se ponen toda la pista He visto que... Cuando se frenan, casi llegan, casi al final Sí, 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 ya no... Antes frenaban y ya empezaban Se siguen, se siguen, se siguen Y ya cuando dan la vuelta es cuando medio frenan Frenan rápido Sí Ahí arrancó Hasta siento que el viento es el que muere esta vez Y ya le voy a llegar A ver Vamos a ir Vamos a dar la vuelta A ver A ver No, no, no ¿Cuánto tiene esta pista, Rodo? Esta es más larga, ¿no? Esta es la más larga ¿Qué tiene? ¿2.800? 2.860 y esta 2.800 Estas son, es mínimo 2 kilómetros 2 kilómetros Fíjate que la broma es un poco, bueno, no sé, yo no estudia aeronáutica, pero no se ve el final de la pista Si, no Lo siento allá donde la vuelta, pero Lo que pasa es que como este planito es Ahí viene el otro, el de Aeromexico ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el...? ¿7377? No, este es un Boeing, pero no me acuerdo que clave Es un... Por las avistas... Por los winglets ¿Los son 7377, no? No, es un... 737 ¿Los winglets Pero estas... Estas paletitas lo hacen más aerodinámico Ahorra con quiles Ahorra con quiles Los winglets de los, por ejemplo Tienen que ser un... Apartes a por el La... La parte a veces que hay en... Hay una mía No es un pequeño 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 Ahorra con la vuelta Si hombre, se va a pasar bien trasero Pero en la que no le importa nada Y la que más de estos, pero... ...en la finalidad... ...bueno promotor, ¿no? De siempre... ¿Y cuánto andará un avión? Hostel... ...maquinario de un avión ¿El precio? El precio de compra, claro No, bueno, nada más No, bueno, nada más No, 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 nada más Por ejemplo Por ejemplo, a los California ...de sus 27 aviones ...tenían razón 21 Ah, ¿sí? No, por eso también se va a pasar bien con las compañeras Claro Pero al mismo tiempo lo que está arrestando es que sí se hace Claro No, nada más 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 Pero a volar está loco porque está comprando los aviones No hay muy importante Hombre, sale esa noche... ...no? Pero va a salir ese supuesto Sí, es que... Entonces dices que esa operación ahora va a ser simultáneo, que uno levanta y el otro aterriza. Puede hacerlo. ¿Cómo se llaman los encargados del movimiento? Los aviones, están en torres, que son controladores aéreos. ¿No te sirve una así? ¿Cómo? ¿Con él abajo? Ah, es que le estoy tomando al distrito. Sí, por eso se ha hecho pendiente. Ah, ya. Lo más que pudiéramos acercarnos, lo más que pudiéramos, se me va a llevar el río. Ah, ahí estamos. ¿No? ¿Para un punto? Si el avión se lleve, ir para acá, se subió en la área de la área de la área de la área. Si aterriza... No, no se aterriza Tienes banques, comercios, conflictos De todos Ese no nos servirá de mucho Dios mío, creo que va a aterrizar aquí Este si va a aterrizar aquí abajo No, 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 no Como que vamos a esperar Como que no es lo mismo, verdad? No es lo mismo